Hola, vamos a seguir con los monos en bolas, mierda, tenía que haber dejado la canción Compramos personajes, compramos cosas, hicimos cosas y avanzamos en mundos que eran bastante chunguillos Y estábamos jugando con Beat, y estábamos jugando con Jetsel Radio, así que eso es bueno Lo que no es tan bueno es que los niveles empiezan a ser, bueno, empiezan a ser, llevan siendo difíciles un rato Así que vamos a hacer nada y menos Y eso es bueno Vamos para allá Pero la vamos a liar parda, me voy a caer muchas veces, y la culpa la tendréis vosotros de alguna manera, seguro Era de prueba, así es verdad Ahora tenemos botes de pintura Sin embargo, por algún motivo yo pensaba Que el efecto sonoro Cuando lo coges iba a ser el típico Como cuando cogías Como sonido así de graffiti, cuando cogías los objetos estos en el Jetsel Radio Bueno, la cosa esta se mueve Oh, mierda Oh, no tan mierda Oh, un poco mierda, sí Va a ser una de estas partidas que es fácil pasarte si tienes paciencia O sea, que va a costar un huevo Alternativamente A lo mejor hay otra solución Que es YOLO pa'lante Demasiado YOLO Sin embargo, tiene que haber algún momento en el que se pueda pasar Relativamente bien Relativamente bien, demasiado Vamos a caer Hoy nos vamos a dedicar nada más que a caer Si pillo el bordecito a lo mejor consigo frenar un poco No No quiero ayudas Me parece insultante los juegos que te ponen en ¿Quieres ayuda? Pónmelo en un menú oculto Si quiero ayuda ya buscaré la forma De bajar la dificultad Pues no, con las veces que me voy a caer aquí En todos los niveles va a aparecer y sigue siendo como mierda El desafío tendría que ser pasarte algún nivel De los complicados cuando lleguemos a mundos más avanzados Aunque ya quedan solamente dos inmundos y este Superar los niveles sin que aparezca Oye, eres tonto ¿Quieres que te pongamos el modo hiper fácil? Ah, voy a tener que esperar No me gusta esperar La plataforma está inclinada No es recta Hoy no vamos a ver muchos monos No la verdad Porque tenemos personajes que no son monos Pero también tenemos más monos Sin embargo, los compramos por deliciosas monomonedas O sea que Para, 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 para Gracias Coge esto Y ya está La primera Fácil y sencillo Pero falta por ver Sonic y Tails Después de Jet Set Radio No sé si compramos a alguien más ¿Quién más había? El del Yakuza ya lo vimos Este Sonic y Tails Y los otros dos personajes eran personajes extra Pero eran monos también O sea que Seguramente Sonic y Tails Si llegamos a avanzar de mundo La regla es Un personaje por mundo Y aquí tenemos más Deliciosa fuerza centrífuga Que me la varía Arparda ¡Rápido! ¿Qué es lo peor que puede? Ah, que gira en la otra dirección también Como no iba a girar en la otra dirección también Si no Me parece a mí que tengo mucha fe Esto solo hay una forma de hacerlo Cuando venga en la otra dirección O sea que la velocidad rápida es más bien Para que lleguemos al punto En el que va a cambiar la dirección Que es ahora Llévame hacia mi objetivo No, no, ni de coña También podemos hacer que vaya hacia atrás Que nos serviría en el caso De que cambie la dirección Pero claro, no puedo volver atrás Para darle al botón de darle Dale Inclinación Corre No previó No previó cuando va a frenar Y la inercia va a cambiar por completo Vamos a dejar que se ponga en una buena dirección Aunque técnicamente No sería más rápido darle A ponerlo marcha atrás No La he liado parda La he Mierda Dejarme rebobinar la película Sé lo que me hago Ahora No Tanto para Espera ¿Esto me ayuda en algo? ¿Empezará al revés? Sí, porque da más rápido la vuelta Para venir en mi dirección No puedo con la inercia Siempre me hace lo mismo Que también estoy pensando una cosa Y si a lo mejor no lucho contra la inercia Joder Dios, la estoy liando parda Porque si te fijas Creo que La plataforma termina encima De donde yo quiero caer ¿Cuántas fuertes más ya? No sé si hay algún contador No sé si hay forma de saberlo O tú Cuenta que Infinitas ¿Y si a lo mejor me monto antes? Ah No sé por qué intento aplicar la lógica Esto es azar Esto es caos Va, mira A ver en la dirección que quieras Sin embargo no Porque tardo mucho más En montarme en la plataforma Y se puede hacer Que vaya más rápido ¿Para qué querría Que fuera más rápido? Si ya es imposible Luchar contra Contra esto Estoy dándole Cuando me caigo por la derecha Aquí le estoy dando Al tope a la izquierda No puedo luchar Contra esa Me da miedo Montarme ahí Aunque si se va a parar Es favorable No puedo frenarlo No puedo frenarlo Tengo un plan Que me permitirá avanzar Ligeramente más Seguramente al máximo No sé yo qué decirte Montarme cuando va a frenar Cuando está frenado Tener un poco de maniobrabilidad Mientras está frenado Pero no La verdad es que no Me esperé de más Va a haber un nivel Que literalmente No voy a saber Cómo pasarme Voy a estar Toda la hora O dos horas Con ese mismo nivel He decidido No, no ¿Por qué no me he subido? Frena, frena, frena Frena, frena No Si Consigo ir Con la puntica Del nivel A lo mejor Puedo hacer algo Tengo que ir mucho Mucho más rápido Ahí si quiero montarme En marcha Demasiado rápido Este es el problema Ni frío Ni calor O te pasas O no llegas No sé qué es lo que Tengo que hacer Tengo cero idea Espera 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 Esto es lo que quería Haber hecho Todas estas veces Esto es lo que quería Haber hecho Pero el frenazo Me sigue matando No puedo luchar Contra la fuerza Centrícula Cuando para Pero lo que estaba Intentando hacer Por lo menos Se ha visto Ahí reflejado Me he anticipado De más Pero es que Como reboto Encima el botón Empiezo Mil años Más tarde No puedes perder Ni un segundo Y ahora Demasiado tarde ¿Qué haría el zorro? Y si juego A favor De la corriente Hacemos algo No entiendo Este nivel Me supera Y voy mucho Antes de lo debido A lo mejor Si veo que no puedo Avanzar en la historia Y cada vez Tiene más pinta Tendré que Probar el modo desafío O algo Por no dejarlo Pero es que Hoy voy a estar Todo el día En este nivel O sea Lo sepáis ya Porque los otros Más o menos Sabía lo que tenía que hacer El problema Era la ejecución Aquí no estoy seguro Joder macho Deja de saltarte El botón Ponlo en doble velocidad A ver si es más fácil Lo dudo Horrores Pero ¿Por probar? Yo creo que la doble velocidad Técnicamente está pensado Para que llegues más rápido A que el mapa Gire en la dirección Que tú quieres que gire Supongo Pero puede que de verdad No Pero el frenazo Es más potente todavía Cuando lo pones en doble velocidad No tiene sentido Frena 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 La cámara me traiciona No No voy a poner En velocidad doble No 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 entendería Que fuera así ¿Ves? Aquí puedo Pero ya En cuanto llegamos a esto Se descontrola la cosa Y ahora frena Y me manda Hacia afuera Siempre Un momento Dios ¿Cómo consigues Todas las bananas En este nivel? Miremos el minimapa La salida Normal Está debajo De la salida Verde En otras palabras Quieren que te caigas Para llegar a la salida normal Gracias a la fuerza centrífuga ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Lo que pasa es que estoy cayendo A mitad Voy recto hacia el centro Si voy recto hacia el centro Sin luchar contra la inercia Entonces lo que va a ocurrir Es que soy demasiado rápido Es el nivel de drinkas No del todo El logotipo de drinkas No era exactamente así Lo que ocurre es que Se supone que tienes que poder Coger todas las bananas Y llegar hasta el centro No entiendo cómo No me terminas el tiempo Me suicido yo Si lo pongo en el doble de velocidad De todas formas no consigo nada Mira El minimapa Va demasiado Rápido Con el doble de velocidad Intentar ir todo para adelante Es una idea Que no sé si es buena Pero se puede intentar Pero necesito que cambie de ritmo Y vuelvo a cambiar de ritmo Para que eso funcione Si no estoy luchando En contra de la espiral Ahora Antes incluso Pero el problema es ¿Cómo llego al final? Lo voy a intentar Pero Dios Parece muy extremadamente yolo Ahora me he anticipado Me he anticipado ligeramente A lo mejor no tengo que ir A toda velocidad tampoco Pero Dios Calcularlo va a ser lo peor Ahora Tiene Tiene mérito esa teoría Ir todo recto Al doble de velocidad A lo mejor ni siquiera Me hace falta ir al doble de velocidad Lo puedo hacer en velocidad normal Pero yendo más lento En lugar de luchar contra la inercia Pero la inercia también me va a joder Yo creo Ir solo para adelante Un poquito tarde Dios Seguro que A lo mejor lo voy a intentar Luego normal Pero voy a probar En velocidad rápida Un par de veces Para Y me toca Antes 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 No más tarde Antes Pero tengo que ir Pláticamente a ciegas A lo mejor Mira el minimap Me ayudaría Ahora Uy Me anticipé Esta es la forma Pues Dios Va a ser costoso De narices Madre de Dios La cámara La cámara me mata No puedo No puedo darle hacia adelante Porque la cámara dice ¿Quieres mirar hacia el lado? Claro que quieres mirar hacia el lado Tiene que ser en velocidad lenta Me temo Porque Aunque le he dado hacia la izquierda No ha sido suficientemente temprano La cámara de este juego La detesto Como pocas cosas No te voy a mentir Me pasé de velocidad Ahora Necesito un término medio Entre rápido y normal Aunque también te voy a decir Voy a darle la vuelta a esto Para poder hacerlo más rápido No cámara No puedo No puedo No puedo luchar No puedo luchar Contra la fuerza centrífuga No lo entiendo Quiero avanzar Pero no puedo Avanzar Espérate un momento ¿Cuántas vueltas da esto? Ah Sí Técnicamente Ahora es cuando Se puede ir todo recto Se puede ir todo recto Pero no puedo ¿Sabes que la fuerza centrífuga En este caso no existe? Sí que existe Porque me está echando Para afuera Siempre ¿Importa que no se vea Delante del minimapa completo? No El minimapa da igual Como lo pongas Quiero verlo aquí Para poder calcular Cuando subirme No puedo No puedo ¿Me paso o me quedo corto? ¿Me paso o me quedo corto? Claro Cuanto más cerca del centro Este más fuerza centrífuga va a haber No juego No tío Estoy ligeramente encima del mapa Dios Perdonad Reinicio la posición de la cámara Ahí está mejor No me estaba fijando Me estoy fijando en el minimapa Definitivamente yo Claro Pero no se estaba viendo Aún así No sé si este es el método realmente No puedo luchar más No puedo luchar más Contra la cámara Él solo se va Entrar desde el alborde De la izquierda Lo mismo da Que da lo mismo Ah por Dios Ligera pendiente Que te den por culo No puedo ni superar El botón ¿Qué ha cambiado? ¿Que tengo más velocidad? He superado el bache Donde De repente Esto me echa ¿Qué stack? No Ahora me intenta echar ¿Sabes qué? ¡Aaah! Hay que intentarlo De alguna manera Dejadme fijarme En el minimapa Un momento Por favor La velocidad La velocidad que lleva Es constante A la hora de girar Sin embargo ¿Por qué? Siempre hay un punto En el que parece Que me echa más Y una vez que supero Ese punto Ya parece que consigo Mantenerme No lo entiendo Voy a reiniciar El nivel La cámara se dice Proyección Ya no Si la cámara No digo la cámara Digo La propia inercia De la propia pantalla La cámara Lo que pasa es que me jode vivo Uff Cuidado 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 Vamos a deshacer El camino andado Vamos a deshacer El camino andado ¡Aaah! No he podido Llegar al medio Si hubiera podido Llegar al medio Entonces ya sí Que podría decidir Pero a lo mejor Deshacer el camino andado No es ninguna tontería Voy a acabar llegando Hacia el punto Que quiero llegar ¿No? Aunque esté patinado Hacia atrás Estoy dándole en la dirección En la otra dirección Casi Casi Esto es el medio Esto es el medio Paz Paz Y tranquilidad Descansa Ah Vale Espérate ¿En qué dirección Vamos a girar ahora? En la que no me conviene O tal vez Sí Poco a poco Poco a poco Ahora Cámara No me hagas eso ¡Salta! Frena 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 Esto ha sido casualidad No voy a coger Ni esa Ni esa pintura Es demasiado arriesgado No es así Como quieren que lo hagas Pero Una vez que llegas Al medio Ya la cosa es calcular Cuando hacer la otra mitad Y puedes hacerlo Pero Es un caso De que necesitaba Más velocidad ¿Puede? ¿Puede que no? Ah, sí o magia Yo qué sé Niveles nuevos No lo compré Oh no Esto va a ser planos inclinados ¿Verdad? Oh no Spinball No voy a coger Y estoy en un plano inclinado No voy a coger Ningún plátano Barra pintura El plano es demasiado inclinado Y los bumpers Esos No son mis amigos La propia gravedad No es mi amiga A lo mejor Si voy más rápido No Aquí no vale ir rápido Pero a lo mejor Nivel 8-7 A lo mejor Se puede completar Un mundo Hoy No te inclines tanto Que la propia gravedad Te va a hacer bajar Esperar Sé lo que tengo que hacer Otra cosa es hacerlo Tranquilo Tranquilo Te estoy diciendo Puede ser que la segunda M3 Está más inclinada Que la primera Puede No puedo ya luchar Cuando llego al segundo Cuadrado más o menos Ya no se puede luchar Contra la gravedad Sin embargo aquí sí El otro plano está más inclinado No Te maldigo Tienes que ir muy pegado Pero a la vez Tienes que no ir muy pegado ¿Y qué es eso verde Que se ve? Ah es que hay salida verde También en este nivel Pero está en un plano inclinado Que a lo mejor Es súper chungo llegar Hay que hilar Muy fino aquí No corras tanto Que sabes que no te va a hacer Ningún bien ¿Cómo me planteo esto? Tengo que ir con suficiente velocidad Para llevar algo de velocidad Para poder luchar Contra la gravedad Pero no tanto Como para pasarme De rosca Casi No Las otras Las otras entradas Te hacen que te saltes niveles Si eso ya lo sé Lo que pasa es que No estoy cogiendo Ninguna salida verde O roja En el caso de que la haya Porque quiero ver Todos los niveles Aunque me estoy empezando A plantear Que quiero ver Todos los niveles No estoy tan seguro Aunque de todas formas Si voy a un nivel Todavía más avanzado Va a ser más avanzado Entonces Peor aún No puedo No corras tanto No se lleva a ningún lado De todas formas Seguramente Bueno Seguramente No seguro Hay rutas En las que merece la pena Más coger Unas salidas azules Que otras O sea Unas salidas verdes O rojas Dependiendo del nivel Que venga después Porque merece la pena Si vas a hacer un speedrun Saltarte ciertos niveles En particular Que sean extremadamente Chungos O que no se puedan Superar rápido Vamos 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 Lucha Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Este es el ángulo Este no es el ángulo Frustrante Hoy me he levantado y dicho ¿Sabes qué? Que tengo ganas De darme cabezazos Contra la pared A ver si hago un agujero Pues es básicamente Imagino la idea Detrás de este juego ¿No? Porque Dios mío Va Espera 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 Lo tengo Lo tengo Sigue luchando No pares de luchar Vale Pero aún queda otra Imposible Creo que he encontrado El ángulo Para la segunda parte Pero para la tercera Pero no hace falta ir rápido Como pensaba Espera 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 No te gires Cámara No te gires Cámara Cámara Esta es la buena Ya veréis Este es 100% El ángulo 300% Vale Ahora No Ahora no Y el juego además Pretende que cojas Todas las bananas Que están en medio De los rebotadores Sabes Que tengas suficiente Inercia como para Cogerlas Salir de ahí No chocarte nunca ¿En cuántos minutos? ¿Horas? ¿Quieres que lo haga? Madre de Dios He visto mi vida Pasar por delante De mis ojos Así La cámara Parece que está Todo recto Pero ni nada Más lejos Que la realidad Monkey Ball Es el Dark Souls De los juegos De equilibrio Habrá alguna review Que lo habrá dicho O algo similar Es el Dark Souls De los plataformas Porque les gusta mucho Poner la coletilla Voy a morir He entrado un poco torcido Pero puede que no No puedo luchar Contra la gravedad Ni aunque me ponga Literalmente Diametralmente En la posición Contraria La última zona Puede que la traiga Pasar con cierta velocidad O no me da tiempo No me vale El método Que estoy utilizando En la segunda parte De hecho No me va a valer Ni siquiera ahora O puede que sí Por los pelos Demasiado Demasiado Quiero calcular ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Ya no Ya no entras No te preocupes Casi no salgo De esta No No Ya Es tarde Es tarde Es el fin Las reviews Que dicen Que los juegos Son el Dark Souls De su género Son el Dark Souls De las reviews He ahí la pregunta ¿Cómo de Lejos Podremos llegar En la madriguera De conejo Mierda Lejos en este nivel Cada vez menos Sin embargo Muero Ya No puedo salir De aquí Para Para Cuidado Tenemos tiempo Entra bien Y no he entrado bien No sé cómo Enfrentarme A esto Yolo No es la respuesta He intentado Un poco De Yolo Como mola Cuando piensas Que has salido De un nivel Frustrante Para que el siguiente Sea también Igual o más Frustrante Me encanta Yolo Este es el ángulo Este es el ángulo Estoy en Matrix Puedo Verlos Uff ¿Cómo Contrarrestas la gravedad Para luego entrar ahí dentro A la meta verde? Me pregunto yo Sí, por favor Sácame a otro nivel Más difícil Gracias Trampolines Que siempre son de fiar Ah, vale Ok, no Parece que No se va muy de bares Se va un poco de bares Esto es Completamente al azar Esto es cerrar los ojos Y Que el juego decida Donde quiere llevarme Estoy plataformeando Mira a mi mamá No, esta vez Me voy a quedar parado Hay que volver hacia atrás Demasiado hacia atrás Ah, para Aquí el mapa de cerca Me va a venir bien Voy a tener que mirar El mapa No al juego Claro Claro que no ayuda Cuando la plataforma Está encima tuyo ¿Muero? No No muero Muero un poco Uff Ah Lo que te muestra Cuando va a saltar La plataforma Tiene físicas También Tiene es Te puede Echar de la partida Eso es malo No 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 me hacía falta Llegar esta vez Me vas a dar la ayuda En este nivel Si me aparece lo de Quieres jugar en modo fácil Voy a darle a que sí Simplemente Ya que este nivel Es relativamente fácil Comparado con los anteriores Y lo puedo repetir En modo normal Solamente para ver Que clase de ayuda Se supone que es la que Me está ofreciendo el juego No es un nivel En el que haya ninguna duda De sobre lo que hay Que hacer El problema es hacerlo Pero Por favor Superar la fase Más fácil Si bla 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 Activar la función de ayuda La fase X No estará disponible En el modo desafío Me da igual Tiempo límite doble El tiempo límite no me importa Y las flechas me dicen ¡Salta! Ya sé que tengo que saltar ¿Qué crees que estaba haciendo Hasta ahora? Creo que es una funcionalidad Que si se lo hubieran ahorrado Tampoco pasaba nada Es una tontería El diseño del nivel En sí mismo No cambia ¿Verdad? Completamente Completamente inútil O sea Ahí no entiendo Para qué Y si necesita Eso a lo mejor Digo En las partidas del principio Puede que le sirva De ayuda a alguien Pero Una persona Que le hace falta ayuda En las partidas del principio De todas formas Cuando llegue A los niveles del final Ya no le va a hacer falta Esa ayuda O no habrá podido llegar Siquiera A estos niveles Más avanzados Entonces Me pregunto ¿Para qué sirve realmente? ¡Ah! La plataforma esa me odia Te dice Donde tienes que posicionarte No Te pone flechas Te manda En una dirección Más o menos general Y de todas formas Esto no es una ciencia cierta Donde tienes que posicionarte Luego tienes que moverte En el aire ¿Podríamos decir Que es el Dark Souls De las ayudas? Podríamos decir Que es el Dark Souls De las ayudas Se puede decir Que todo es el Dark Souls De cualquier cosa Si le echas entusiasmo Vaya Y este nivel Es de los más fáciles Realmente El único salto complicado Es este Que no calculo Nunca jamás bien Cuando lo haga Ese salto una vez Ya está El nivel está superado ¿Por qué me vuelves a decir Que ponga la vida Si la he desactivado? Ni quiero las bananas Aunque este nivel Sería relativamente fácil Conseguir todas las bananas Pero que le den En el bordecito A lo mejor Eso es buena forma De hacerlo Porque no tengo Que corregir mucho La posición Entonces No hay posibilidades De que luego me caiga Por llevar demasiada velocidad Interesante teoría Pongámosla en práctica Pero si giro hacia el lado Si no, no Para Esta Este no es el momento Y este tampoco Reinicia Tenemos tiempo No La plataforma de mata Casi Retrasar lo inevitable Pero Este es el 8-8 Solamente Nos quedarían Dos niveles Para superar el mundo Aunque este mundo Lo he empezado a medias Porque el otro día Dije Tenemos tiempo Puedo empezar este mundo Y aún así No 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 es el momento No es el momento Este es el momento No era el momento tampoco Sin embargo Espera Ahora tampoco es el momento Ni ahora Frena Ahora es el momento No era el momento Pero sin embargo Ahora tampoco Al contrario que Ahora que sí es el momento Lo veis Mierda Hay que hacer un salto más Ah Y la plataforma de salto Está al principio No al final Hijos de La última plataforma También creo que Me va a hacer saltar Si lo hago demasiado lento Aparte que tiene Las mierdas de los laos Que te echan de la pantalla Lo cual siempre es un detalle Pues nada Habrá que tener precisión Joder macho Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Porque he saltado Tampoco esa vez Esta es la buena Fácil Fácil y sencillo Mega fácil No Decía que me iba a fijar En el mapa No me estoy fijando En el mapa Al final Y seguramente Ayude para el penúltimo salto Me voy a esperar Me voy a esperar No era el momento Ahora sí es el momento Ahora no es el momento ¿Por qué me quedo ¿Por qué me quedo en la cosa Que salta? Si quiero mantener Cierta postura Para Salta Frena Entra Vale Siempre que me mantenga Un poquito centrado Se hace fácil Ahora Eje de No Eso gira Y hay que pasar entre medias De los obstáculos ¿Verdad? Elijo muerte Ni lo voy a intentar Vamos a intentarlo Espero que sepas Que me caes mal Porras A lo mejor Con un poco de paciencia Se puede hacer No parece que se inclina Lo suficiente Como para Que la gravedad Sea Insuperable ¿Sabes? Siempre puedo utilizar Esto Como ayuda Más que como obstáculo Ajá No contabas Con mi astucia Uff No Como me bajo Yo de aquí Como hago el desembarco No es tan difícil No es tan difícil Podría ser peor Podría ser bastante peor Madre mía Las cajitas estas Te caguen Tu estampa Voy a ir por la derecha Para cambiar Mierda ¿Lo veis? No hay que ir a la derecha Eso es malo Por mucho que sintáis La atracción de la derecha Según os vais haciendo Más mayores Hay que resistir Uff Frena Vamos a tomárnoslo Con tranquilidad Demasiada tranquilidad Ahora es cuando Por la izquierda Si es que es lo suyo Columpios Lineales Pero es el último nivel De este mundo Se supone Ah Ya entiendo A qué se refieren Con los columpios Y digo yo ¿Por qué no voy por el lado? ¿Y sabes por qué no voy por el lado? Primero porque hay un pequeño desnivel Y segundo No llega hasta el final Esta partida Es velocidad Lo único que hace falta Para superar esta partida Es velocidad Podría no ser tan difícil Vamos a ver Cómo me estoy equivocando Al proponer esta teoría Pero Pfff Interesante En la última plataforma Hay que girar hacia el lado Pero y si no lo hago Casi Ahí hay un rebote Que a lo mejor puede servirnos Así que voy a hacer esta partida Más complicada Solo porque sí Uy Casi Ese rebote Me llevará la victoria Y lo sabes Confiemos en el rebote Ah Frené demasiado No quiero ayuda Además No me puedes ayudar Con la forma en la que estoy intentando llegar Ah Estoy haciendo ligeros cambios de velocidad A ver si Claro que alternativamente No puedo hacer Esto Y ya está Girar en el aire Va a ser más fácil Pero el rebote Madre mía Si consigo girar bien Ahí me cuelo Es cuestión de tiempo Uy Como ha subido tan rápido esta vez Esta es la buena Esta es 100% la buena No Se ha interpuesto En mi camino La propia plataforma Maldita plataforma Traidora Me ha hecho la parada O sea que este No es el método Tampoco Pero vamos a seguir recto Pero cambiando la velocidad Tan cerca Pero tan lejos A lo mejor es porque no hemos ido por la izquierda Vamos por la izquierda No Demasiado al palo O al larguero incluso Me ha echado Completamente A mi casa Casi Todas son casi Ajaja Hubiera molado más Entrar de una Pero me vale Ah sí Que hay historia En esto Lo había olvidado Había un monorobot En todo esto A mí me ha quedado Claro Pero quedan dos mundos Se supone solo Ah Utilizamos la fuerza de voluntad Para volar al espacio Ah por él Había un mono Y queríamos su monóculo Es verdad Había olvidado el argumento Ahora ya lo vuelvo a recordar Es definitivamente Lo que está pasando ¿Os acordáis de los círculos del otro mundo? Pues ahora están en horizontal Y han vuelto para vengarse Ajá Hay salida roja incluso Pero vamos a cambiar de personaje ¿Qué preferís? Nos quedan Sonic, Tails Y más monos raros Que desbloqueamos Pero ya Beat ha cumplido con su cosa Y solamente hemos tardado Una hora hoy más Más casi A lo mejor otra hora No, media hora A lo mejor el otro día ¿Sonic o Tails? Más Sonic que Tails Pues Sonic Una pregunta Si cojo los anillos Porque las bananas van a ser anillos No cabe duda ¿Sonará el sonido de coger anillos? Y si suena el sonido de coger anillos ¿Por qué no podéis haber puesto el sonido de coger Las botes de pintura con Beat? Porque me parece muy mal Colonia espacial Hemos llegado directamente Otros 10 niveles de diversión Sonic seguro que la velocidad es la clave Vamos a ver A ver Aquí a lo mejor Con un poco de YOLO Podemos hacer algo Anillos ¡Lo sabía! ¿Por qué no podéis haber puesto El efecto sonoro Del Jet Set Radio Para Beat? Tío Así no se hacen las cosas Me parecen muy mal Ea Vamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mucha más velocidad Hace falta Mucha más Seguéis sus favoritismos La pregunta es ¿Para qué siguen sacando A Beat En juegos Como mascota Como mascota invitada Y cosas así ¿Pero Jet Set Radios Están muertos Para ellos? Este va a ser el nivel Este es el techo De cristal No puedo superarlo Aunque No he estado tan lejos De la salida Ahí Pero es que hay que ir rápido Y luego Frenar ¿Cómo funciona Eso de frenar? Sorpréndeme Por favor Tiempo doble Aquí va a valer De mucho Vamos a seguir La flecha Oh La flecha Quiere que haga esto No sé Yo lo haría Pero No tengo la velocidad Para hacer esto Entonces ¿Qué quieres que haga? ¿La flecha Se adapta A ti? Pues simplemente Una flecha Que está dibujada Y ya está Esto es una flecha Que está dibujada Y ya está Esto realmente no Eh no Si que se ha Intentado adaptar A ti Aunque Lo dudo Si no Me dice Ves para arriba Un momento Ya sé No lo había visto Abajo de la izquierda La ayuda Es que puedes ponerlo En modo lento Pero si no tengo La velocidad Me da igual Que esté en modo lento Que en modo rápido En cierto nivel A lo mejor Sobre todo Para las caídas Seguramente Ayude Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Que le den Hombre El modo lento Para cuando quieres Tirarte de un barranco Y caer Si que es útil Pero ya Además La ayuda Imagino que solamente Te llevará hacia La entrada azul Que lo que quiero decir Con todo esto Es que este nivel No lo voy a superar Ni Hardtop Vamos Es lo que Está teniendo pinta Ese no es el ángulo Está demasiado inclinado El anillo Como para poder Entrar lento Entonces Está en el peor Sitio posible La salida azul Está a la derecha Entonces es complicado Llevar la inercia Casi Casi Tengo que saltar ahí Un poquito antes Que antes No quiero ayuda No Y como coges Todos los anillos En este nivel Si hay que recorrer Todos los anillos Casi La hemos visto Más o menos de cerca La otra idea Sería dar la vuelta Entera al anillo Pero No sé Que ángulo Tengo que hacer Para poderle dar La vuelta entera Al anillo Si voy por la izquierda Tengo que dar La vuelta entera Al anillo Y no sé Si voy a poder Dar la vuelta entera Al anillo Casi O bueno Media vuelta Pero De distinta forma ¿Sabes? Y El bajarme Uy Cuesta Por la izquierda A lo mejor La inercia Si que me va a llevar A la salida Más de cara Eso es verdad Sin embargo La ayuda Me decía Que por la derecha Te convencía ¿Sabes? Frené de más No sé Cómo no frenar Para poderme Mantener ahí Casi Si Si aterrizo Sin querer En la salida Roja O verde Casi Lo acepto ¿Sabes? Cualquier cosa Para salir De aquí Y mal Un poco más lento Pero en cuanto Voy un poco más lento Entonces ya no salgo Por el mismo sitio Pero estamos viendo La salida Que es más que antes No El rebote Muy muy rápido Esta vez Este juego Lo que pasa Es que no puedes Dejarlo No puedes O sea Cómo dejas a medio Un nivel Sin llegar A la salida Y ya que llegas Toma Qué golazo Y una vez que superas El nivel Cómo no ves El siguiente nivel Y una vez que ves El siguiente nivel Cómo no intentas Terminarlo Y una vez que Lo intentas terminar Tienes que descubrir Cómo se hace Y hacerlo Y luego ver El siguiente nivel Y etc Hasta que te tienen Que sacar Del manicomio Porque vamos Oh no Venga ya Hombre Pensaba que iban A girar Aunque si giraran Sería peor Todavía Pues Velocidad Y fuerza Es la única Respuesta A esto Tenemos que ir Con velocidad No me obligues A luchar Contra la gravedad La gravedad Estaba antes Que yo Aquí Y no puedo Luchar Contra ella Quieras que no voy Frenando un poquito En cada transición Cómo voy Suficientemente rápido Para hacer esto Sabéis quién Tiene la culpa De todo esto ¿Verdad? Efectivamente Newton Si no hubiera inventado La gravedad Todo esto No pasaría Y si entro Con un ángulo Más abierto Eventualmente El ángulo Se cierra Lo mismo Que mis posibilidades Me gustaría ir ondulando Pero en cada transición Pierdo ángulo Y velocidad ¿Lo ves? Me voy cerrando Me voy cerrando Me voy cerrando No puedo evitarlo ¿Qué haría el zorrón? Mega velocidad A lo mejor Estoy haciendo mal La transición Me pasé Cien pueblos Pero mi idea Es coger la mayor Carrería posible Intentar hacer bien Las transiciones Creo que tardo mucho En la segunda mitad Por lo tanto El ángulo es peor Para después Y lo hizo un mago ¡Uy Dios! Y este es el segundo nivel Solo Aunque bueno La teoría la entiendo El problema es la práctica Hay que hacer una transición Hice una transición mal Hay que hacer las transiciones Perfectas Perfectas Para que no haya Ninguna pequeña caída Que me quite la velocidad Y es... Hay que ser demasiado preciso Y no soy preciso La otra es A ver si un salto de esos Por casualidad Me manda hacia adelante La única otra cosa Que se me podría ocurrir Ya... La primera transición Ya ni siquiera ha sido buena Ya ha habido un punk Y he perdido velocidad ahí Madre mía Lo hice mal Mejor No mejor Ah, ¿ves? Plonk, plonk, plonk Me freno, me freno Me freno No sé cómo hacerlo Mejor Creo que tengo que ir más Hacia los lados Espera No estaba yendo tan rápido Simplemente he luchado más Contra la gravedad Más tiempo Al ir más lento Y ha funcionado No esperaba Que velocidad No fuera la clave Su gestión Por llevar a Sonic Puede Pero luego la he cagado Lentitud Y plataformeo Es la clave Anda, mira Hace la animación De cuando se va a caer Y de cuando se cae A lo mejor Demasiado Nah, nah, nah Esta va mal ya Fall out Ready, go Fall out Ready, go Se puede hacer Por lo menos Veo cómo se puede hacer No como antes Que ya es algo Ahora si las transiciones las tengo que hacer Razonablemente bien No así No puedo luchar contra la gravedad Puedo luchar ligeramente Pero luego la cámara me gira y me jode ¿Por qué cámara? ¿Por qué? Empiezo ya mal Ahora he conseguido remontar La lié La lié parda Está ahí, ahí Me he ido de bares Infinito Déjame un segundo Que silencie el móvil No se ha visto Ahora ya no voy a poder Ahora he perdido la He perdido el ritmo ¿Qué hora es? Ya aún queda Tenemos 40 minutos Para intentar básicamente Superar este mundo Puede que un poco más No Lucha La gravedad no es tu amiga No confíes en la gravedad Es un invento del gobierno Para tenerte atado al suelo Literalmente Es una conspiración Fácil y sencillo No sé cómo nadie podría tener problemas Con este nivel Madre mía Casi la lío al final Buf O haces bien las transiciones O mueres forever Y me ha dejado un anillo ahí en medio Qué putada Sierra giratoria Vale Ah Ok Voy a decir que lo entiendo Pero sería mentira No Solo tiene una velocidad ¿Verdad? Pues YOLO Solo hay una forma posible De hacer esto Bueno Y si quieres coger los anillos Que le den a los anillos Honestamente O bananas Otro nivel Muy fácil Buen trabajo El mundo 9 Meh Mundo 1 Ahora voy a arrepentirme De mis Palabras Y mis actos De forma inmediata Uy Esto se puede hacer En modo rápido Vale No No hay plataforma por aquí Quería coger un poco de impulso Y a lo mejor Esto se hace fácil Este nivel es fácil Solamente hay que tener Un poco de ángulo Mundo fácil Mundo muy fácil Menos mal que no estoy Yendo por las entradas Verdes Laberinto Bah Es un laberinto Es lo peor que puede pasar ¿No? Mientras no se incline Ok Oh no Ya sé cuál es el problema Que si no haces Ningún salto Vas a tener que dar Toda la vuelta A todo el mapa A que sí Yo a lo mejor Puedo llegar Y por lo tanto Te va a faltar Tiempo Sin embargo Tenemos un desnivel Uh Como freno ahí He pensado Que no quiero hacer El laberinto Ahora la cosa Es buscar el ángulo Casi Creo que se puede Se tiene que poder No gracias No quiero saber Tu ayuda seguramente Es Haz todo el laberinto ¿Quién tiene tiempo Para hacer el laberinto? Pudiendo perder El doble o el triple De tiempo Intentando colar un gol Pero tengo que hacer Un giro Mucho más exagerado Ahí al final Lo estoy haciendo mal No puedo De todas formas Hacerlo mucho más exagerado No me da La inercia También tengo que buscar A ver si hay otra Plataforma posible Donde bajarme En lugar de directamente En la meta Me he pasado 100 pueblos Si no voy a tener Que hacerlo a lo lento Como los perdedores Pero somos Chonic No podemos ir A lo lento Interesante Si voy muy rápido Al principio Me choco contra el techo Lo cual me da Más inercia En lugar de quitarmela Ah, no me he chocado Esta vez Estaba esperando Al choque Para entonces Hacer el giro Y a lo mejor Podríamos así Este es el método Este es 100% El método No es el método Se supone que tienes Que hacer el nivel entero Para que le den por culo Ah, me frenó más Esta vez No estoy suficientemente Al lado esta vez Tengo que girarme Al principio Ir recto Y luego Volver a girar Creo que esta va a ser La clave de la victoria Ya verás Pong, pong Rebote Rebote Porque ahora Voy más lento Ah Piensas que lo tienes Pero luego no lo tienes Casi Cuanto haga ese rebote Llego a la otra plataforma Me falta Hacerlo de alguna forma Que sea fiable Aunque parezca que eso Ha estado lejos Eso ha estado cerca ¿Por qué me complico Tanto la vida? Girar más 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 Esta es la buena Girar después Uh, me he pasado Cien pueblos Me he ido demasiado Para la derecha Al principio Es más o menos Esta línea Mi velocidad ¿Dónde se ha ido? Sonic No me falles Con el tema De velocidad Que eres Sonic Joé Esta es No me jodas Árbitro Comprado Estaba adentro Se me fue Eso estaba adentro De la meta A mi no me engañan Eso ha sido un fallo En las físicas Aj Ahora no voy a poder repetirlo Está ahí Ala, ¿qué ha pasado ahí? No ha habido rebote Se ha quedado pegado al suelo Así no podemos hacer esta técnica Que me acabo de inventar En cinco minutos Pero que casi funciona dos veces Ni tanto Ni tan calvo Masas hoy a la izquierda No Estaba viendo ya Después del rebote Que esta no iba a ser Dios Qué laberinto Ni qué laberinto ¿Ves? Se ha vuelto a quedar pegado al suelo No lo entiendo Las físicas de este juego Son muy Exquisitas Pero en su defensa En todos los Monkey Ball Era así Aparentemente Si no entras Literalmente Exactamente En el mismo frame Con la misma inclinación Exacta En el mismo punto Del mapa El resultado Es completamente distinto Exageradamente Sin embargo Quedarme pegado al suelo Parece que se ha vuelto Una costumbre Que puedo replicar fácilmente No Ahí me he frenado Infinito La idea es El rebote Me hace caer en plano inclinado Que me impulsa Más para adelante Lo cual me da más inercia Que ha sido lo extraño Y en lo que estoy pasando Toda esta Ajá Toda esta forma de hacerlo Que es un poco Locura Enfermiza Pero ya no puedo Echarme atrás Me freno Este nivel Era fácil Lo peor de todo Es que este nivel Es fácil Ahora vamos a cambiar El método Uy Digo a lo mejor Si me quedo en esa plataforma Me quedo ahí Y lo hago ya normal El resto del camino Por terminar el nivel En algún momento Pero por otra parte Colar el golazo Es colar el golazo No es lo mismo Hacerlo de una forma Que de otra Se me fue Completamente No era Nuevo método Posible Sin querer Casi lo hago De rebote Ah Pero A lo mejor Podemos adaptarlo Al nuevo método Y rebotar ahí Al final Si no me choco Contra el techo Puedo intentar girar Un poco más tarde Y a lo mejor lo hago Voy muy por la derecha Esta vez Probemos nuevo método Tampoco No rebote lento Tiene más animaciones Sonics que los propios monos No Yo creo que tiene La misma cantidad De animaciones Pero Ah Interesante No Casi Si hago el último Rebote a lo mejor Puede Hacerlo de correr Cuando corre Y no sé si los monos Tienen distinta animación No Si Tienen distinta animación Para correr Y para andar Los monos Pero bueno Están bien integradas No como el del Yes Es radio Que no suenan Las Estas Al cogerlas Los botes de pintura Y es una lástima Nah Tío ¿Por qué me estoy frenando Tanto ahora? Estaba pensando al principio Que no he girado Lo suficientemente rápido Hacia la derecha Pero A lo mejor No hace falta O a lo mejor Es todo al azar Y podemos estar aquí Fácilmente Hasta mañana Uh Dios Ahí lo he hecho muy mal Muy mal Muy mal Nah Lento Pero Con posibilidades Un poquito más Hacia la izquierda Oh Demasiado Hacia la izquierda Pero no te creas Que iba súper desencaminado Ahora Lo bueno es que Si consigo hacer esto Me dan el logro De haber superado el nivel En 20 segundos O lo que sea Que mira Es una cosa Que no tengo que hacer después Aunque dudo que lo fuera a hacer En primer lugar Pero De todas formas Lo cachondo de todo esto Es que estoy haciendo Tontunas Estúpidas Sin embargo El juego Quiere que hagas estas cosas Porque Hay logros Por superar estos niveles En 10 segundos 15 segundos Y cosas así Y la única forma Es saltarse En parte del escenario Utilizando las físicas Y rebotes Folleros O sea que Esto es técnicamente Intencionado Mierda Tiene animación distinta Después de rebotar No me había fijado Puede que Sonic Tenga más animaciones Que los monos De verdad Porque está Haciendo la bola No es la misma animación De cuando te caes Y luego creo que Hay otra animación Cuando vas muy Muy Pero a lo mejor Le han quitado La animación De cuando vas Muy muy rápido Y le han puesto Simplemente la de correr Ahora ya no estoy Pillándole el toque Estoy fijándome En Sonic Y estoy haciéndolo mal No me choco Contra el techo Aunque es una forma Un poco extraña De hacerlo Chocándose contra el techo Pero me ha funcionado La que más Ahora es cuando Me pase Pero solo un poco Un poco Un poco lento No podía haber corregido Más hacia la izquierda Pero entonces no llegaba Y entonces ya daba igual No Creo que voy a más velocidad Y sin embargo No me choco Lo siento Bueno No hace falta Hacerlo pronto Hacerlo tarde Tan cerca Esta es Casi Oye un momento Al final del nivel De todas formas Hay que hacer un salto Yendo por el camino normal Adiós Entra por un ángulo nuevo Distinto Y no iba a funcionar Está Tan cerca A lo mejor Te voy a corregir Un poco más tarde Estoy diciendo palabras A la zarpa Que parezca que estoy Haciendo esto a posta Pero vamos Nada más lejos Y ahora se vuelve a quedar Al pegar al suelo Porque hubiéramos Superar el nivel este Hace tiempo ya Si no hubiera hecho esto Hace bastante tiempo Pero cuando casi La metí Dije No puedo hacerlo De otra manera No puedo hacerlo No puedo echarme atrás Me llame comprometido Tenía que haber frenado Un pelín Un pelín Y el rebote iba bien Creía que ese era Esta vez no voy a tener Velocidad de parte A mí No No voy a tener No Creo que sé Por qué está pasando Esto No Esta vez no lo hice Y si reboto en la esquina A lo mejor Creo que tengo que dejar El mando En punto muerto Cuando llego al rebote Para pillar mejor La inclinación de después Pero ahora no lo estoy pillando mejor Ni siquiera estoy llegando A la plataforma de arriba Para que coja el impulso Y luego ya calcular Me ¿Puede? ¿Puede que sea un efecto placebo? No lo sé El problema es que Tengo que hacerlo después del rebote Si no Paso por debajo del rebote Muy por la derecha Pero bueno No sé yo No sé yo He vuelto a hacerlo Lo de antes Lo hago demasiado pronto ¿Por qué intento hacer cosas nuevas? Muy frustrante Ahora demasiado cerca Pero mira que bien iba ese rebote Si solo hubiera llegado No acierto en medio de esa plataforma O muy lejos O muy cerca Muy lejos Muy cerca Ahora me frena Mucho más que antes Y como ya digo No sé exactamente por qué Por el ángulo de entrada Lo más probable Y ahora va Hiper follado Que no hubiera podido Contrastar a tiempo Ni de Blast La he liado parda Ahí sí que he fallado Yo he visto por qué he fallado Porque he empezado a girar Antes de tiempo Y tengo que ir recto Aquí tengo que ir recto Recto Es la única forma de rebotar Estamos ante el Dark Souls De los rebotes Seguramente Sí Creo que eso es un balancín La parte que hay a la izquierda Estoy entrando desde un ángulo distinto No iba a funcionar Si le teníamos Cogía la medida Bueno Más o menos Y esa no era la medida La medida es más o menos Por la segunda línea Esta de la derecha Recto Y ahora girar ¿Veis? La idea está ahí Está ahí Otra cosa es hacerlo Tal que así Fácil Al segundo intento No vamos a decir que al primero Pero ¿Veis como la idea está ahí? Fácil y sencillo Ahora Esto es nuevo Y nuevo es malo Estaba demasiado cerca Como para no seguir intentándolo Un momento Tú vas al contrario que yo Pero tú estás encima Mío Ah El desafío es Hacer el plataformeo este Sin que te comas Al obstáculo Entiendo No lo entiendo Sí lo entiendo Pero está muy inclinado O sea Que necesitamos más velocidad Mucha más velocidad Por tanto Sea más arriesgado Ok 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 Cada vez está menos inclinado Por lo tanto es más fácil Pero cambia el tiempo En el que tienes que hacer las cosas Más fácil Pero No te creas Porque va a pasar esto Que me voy a confiar Entiendo Sin embargo Aquí parece que no va a haber Ninguna forma de hacer Algún salto espectacular Para llegar hasta el final Así que lamentándolo mucho Vamos a hacer lo normal Este ha sido Uff Casi el peor momento Para pasar Me voy a esperar una más Ahora Si llevas un ritmo Más o menos Constante Oh Ya sé por qué Es más difícil Las últimas Porque estás más tiempo En zona de peligro En el que estás En el rango En el que te echa De la plataforma Aunque parezcan más fácil En las dos últimas Son más difíciles Interesante concepto Ya que aquí Enseguida pasas La zona de peligro En las dos últimas Estás más tiempo En la zona de peligro En la que te empuja Y ahora tengo que toser Es ahora el momento No lo era Casi lo ha sido Pero comparado con La verdad es que El otro nivel Técnicamente No era difícil Que es lo más cachondo De la situación Pero lo he hecho Yo más difícil Pero este nivel Digo es más fácil Que el anterior Es más fácil De la forma En la que he hecho El anterior No es que este nivel Sea más fácil Que el anterior No realmente Sabes que es lo irónico De todo esto Que vamos a hacer El décimo mundo Con Tails Que puede volar Y sin embargo Estamos encerrados En una bola Y va a hacer Los niveles más difíciles Y va a hacer El ridículo más absoluto Un personaje Que podría volar Y superar los niveles Como le saliera De literalmente Las colas Aunque bueno Sonic no ha tenido Los niveles fáciles Precisamente tampoco Vale Queda una No Quedan dos Porras Voy a tener que hacerlo Ahora Aunque parezca raro Sí Míralo Y ahora Creo que es tarde Es tarde Es definitivamente tarde Ok Hay que hacerlo Cuando viene Hacia ti Es que el territorio Que hay que mover Es más largo Es curioso Que parece más fácil Pero es más difícil No calculo ya Ni el principio Me va a echar Lo sabía Digo tal y como voy Ya no puedo frenar Me comprometo Y si cuela Cuela Sigue Lo podrás hacer Todo de una Espérate un momento Espérate un momento Tenemos la tecnología Me he frenado Por miedo A pasarme Y seguramente Me hubiera pasado Pero Si lo haces De una Lo haces Espera Mira Más o menos Joder A dónde me voy Corre Sonic En bola Uy Y si Se puede superar Hay cierto momento Que si lo haces Creo que lo puedes Hacer todo De una No sé cuál es el momento Pero lo teníamos antes Este no es el momento Tengo que esperar Un poquito más Y entonces La clave va a ser Cuando hacemos Esta primera Plataforma Y va a ser Ahora No 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 Todo lo contrario Pero no Si me espero Un segundo más Ya puedo pasar Buen trabajo Creo que lo tengo Aunque bueno Este nivel Este nivel No es difícil Este mundo Honestamente Me parece más fácil Que el anterior Ahora Retiro lo dicho No es este el método Vamos a ir uno por uno Y ya está No intentaré buscar Métodos extraños En los que lo pueda hacer Todo seguido Y ya está Creo que no me tenía Que haber esperado Ahí Pero bueno Espérate un momento Este es el método Este es el método Este es el método Este es el momento A lo mejor Si me dejo caer Por al lado Al final Puedo pasar por debajo Y colar la canasta Pero no sé si No sé si Debería Es que de todas formas Es el último La última plataforma La única forma De hacerlo Es con velocidad O sea que Si que tienes Que prepararte Lo de antes No Voy mal ya Voy mal ya Pero creo que Las dos últimas Plataformas Las tengo que hacer De una Para poder Llegar velocidad ¿Sabes qué? No Espera Para Ay Dios mío No lo voy a poder Hacer así Yo creo Ahora Muy tarde Ah espérate Que ni siquiera Es la última Si hubiera sido La última Hubiera sido muy tarde Creo que entro tarde Igualmente Sí Es antes De que llegue La plataforma Al obstáculo Un poquito Antes Ok 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 No ok ¿Por qué sigo cayendo En la trampa? Creo que la velocidad Me va a llegar Ahí a tiempo Soy Sonic No puedo esperar Espérate Espérate Ah No Para No lo hagas Parece que todo Es maravilloso Pero no vas a llegar Ahora Creo que aún así Es tarde Es tarde Es curioso Porque parecería Ah Las rampas cada vez Son más ligeras Por lo tanto Es más fácil No Y es Curioso No lo pensarías De antemano Que fuera Es el caso Vale Vamos a ver ¿Ahora? Ahora Fácil Y sencillo Esto Sin embargo A lo mejor Podemos superar El mundo este Hoy En contra de todas Las expectativas Yo esperaba Pero honestamente No poder superar El modo historia No A partir ya De la fase 9 De la historia Es como Inercia Jesucristo Coge el volante ¿Cómo? Quieres Que acabe En el medio Mierda El final No está Debajo mío Porque si estuviera Debajo mío Digo Intento hacer La canasta Esto Si que va a ser Al azar O intentar Luchar contra Inercia Pero si es que No puedes luchar Contra toda esta inercia O tal vez Sí No de esta manera Sin embargo Va a ser un poco Prueba y error Pero a ver Lo que ocurre De todas formas No tengo por qué Pelear Contra la pendiente Hasta que Lleguemos A la última fase Que es Después de esta caída No estoy haciendo nada No estoy tocando nada No Si lo dejo ir Por su cuenta Sí que se cae O sea Que tengo que intentar Seguirle el juego A la inercia Y que sea lo que Dios quiera Madre mía Casi me caigo Por la ventana Directamente ahí No sé dónde estoy No puedo frenar Si lo hago así Puedo llegar hasta el final Pero no puedo calcular Caer al medio O sea Que no hemos sacado Nada en claro Ahí la he liado Bastante parda Estamos entrando Desde otro ángulo Distinto A lo mejor Eso ayudará Ahora del final Ah Qué cosas La forma rápida De hacer esto Sería literalmente Entrarle haciendo golazo Pero ¿Cómo calculas? Satélite Vale A priori No parece tan difícil Lo único que hay que saber Qué plataforma va a girar En qué momento Y siempre va De dentro a fuera Vale Casi Si llevas Cierto ritmo La entrada Está de lado Claro No podía estar De otra manera Eso me fastidia Mis planes Uy Este Mundo anterior Es más difícil 100% Bastante más Aquí hay que tener Un poquito de ritmo Y ya está Esto no parece tan difícil Vale Vale que está Súper inclinado Y vale que he entrado mal Pero Lo único que hay que tener Velocidad Para poder salir aquí Y ya está Uy Demasiada velocidad El último nivel De todos Va a acabar siendo El tutorial Ojalá Porque así quiere decir Que habremos superado Lo peor Los últimos niveles Van a ser Para verlos Ahora intento Entrar con demasiada Velocidad O a lo mejor Favoritismo Hacia Sonic Puede ser Me han tocado Niveles fáciles Porque es Sonic Claro Que si esa teoría Tuviera algún mérito Los juegos de Sonic Tendrían que ser buenos Por el favoritismo De SEGA Pero va a ser que no Necesito más velocidad Ahora es cuando Vale Una vez que conoces El método Siempre que sepas Frenar Se puede hacer Al Jesse Radio Le tocó el más difícil No Al Jesse Radio Si que le toca El más difícil Por ahí Si que la teoría Tiene todo el sentido Del mundo Vamos A Sonic Le toca lo fácil Y al Jesse Radio Lo difícil Al fin y al cabo Es cierto Frena Gracias Imagínate tener que intentar Conseguir todos los plátanos Dios Hawkeye Aéreo Ah No entiendo Bueno Entender es un término Muy amplio Solamente tenemos que anticiparnos Hacia dónde va a estar ¿No? Casi El cubo ese En el que está rodeado No te creas que ayuda Casi Utilizando la propia inercia De sí mismo Me ha llevado En una posición buena Es aquí Uy Párame Párame Confía Uy El cálculo Del ángulo Es Va a ser Aquí No No es aquí Un momento Todo esto es más fácil De lo que lo estoy haciendo Solo tengo que mirar En qué posición va a estar la meta En cierto tiempo Y quedarme parado Porque he intentado Tirarme Por el único sitio Que no podía tirarme Solo hay que mirar Al principio del todo Dónde va a estar la meta A lo mejor No al principio del todo Pero digamos Una vez que venga Hacia nosotros Ok Va a ser difícil Calcular esto Creo que más o menos Llega a estar en este punto Viniendo hacia nosotros Pero claro Cuarto cuadrado De cuando empiezan a ser Transparentes Vamos a comprobarlo Si esto funciona Aquí ¿Verdad? Problema Viene de lado Pero la teoría Está ahí Solo tengo que corregir Un poquito de mi posición Para entrar yo Hacia la meta Y ya está Si me quedo un poco Por aquí Y avanzo hacia adelante Debería poder El problema Es la estructura En la que está rodeado Que hay que esquivarla Curioso Me lleva Así que vamos No era como lo quería hacer Pero es una forma De hacerlo Este era el 10 Oh Dios mío Porque ha sido este mundo Más fácil que el anterior Incluso intentando Hacer supersaltos Va a hacer plátanos Picantes Que alguien acabe con él Plátano con curry ¿Sabes qué? A lo mejor Ni siquiera está tan malo Recetas de curry Con plátano Espera Este es el último mundo ¿No? Me queda tiempo 10 minutos Para ver A ver los primeros niveles No me lo esperaba Oh no Lo sabía Lo sabía Bueno Y este nivel Se llama entrenamiento ¿Sabes? Pero es de nuevo Oye ¿Quieres hacer Después de 10 mundos? ¿Creéis que soy capaz De superar esto? No Luego cambio a tails Quiero ver si sería capaz De hacer la cuerda floja Pequeña Más que antes Pero no llego Y como fuera girando Ni de coña Como en el segundo mundo O algo así Que metieron Calculo un poquito mejor La cámara que antes Aún así La cámara sigue siendo Mi enemiga Casi También no tengo Por qué ir tan rápido Pero sí Porque después Hay cuestas Cambiemos a tails Pero puede que lo intente Un par de veces más Voy a hacer 10 minutos A lo mejor Supero este nivel Y puede que otro más Si eso Y lo dejamos Para mañana Que Puede o puede Que no terminemos El modo historia ¿Será posible? ¿Seremos capaces? Yo creo que no Siempre y cuando No haya niveles Extra desbloqueables O algo así Por cierto Tails Imagino que tú también Tendrás anillos ¿Verdad? Imagino que también sonarán No como para Jet Efectivamente Oye tails ¿No te han hecho Extra pequeño? No eres como muy pequeño Y muy brillante Por algún motivo Mira como brilla Su color amarillo Porque intento hacer El plataformio Entrando de lado Y casi lo hago ¿Qué cojones Está pasando? Es demasiado brillante La pelota Más el propio color amarillo De tails ¿No? Se vuelve como Foforito Brillante Creo que como siempre Voy a tener que ir A la segunda plataforma No a la primera No sé por qué Sigo intentándolo Aquí fácil Y sencillo Cero problemas El único problema Es llegar a la meta De alguna forma Me he hecho Un poco al control Porque si no Esto me hubiera costado Aún así algo Y ahora Ups Como si nada Iba a decir Siempre que me mantenga La plataforma Curioso Mola que cuando tails Corre Hace el movimiento De las colas Pero bueno Vamos Nivel De entrenamiento Artilugio Explicación necesaria He calculado El ángulo fatal Espérate Está aquí Pensaba que había Paredes a los lados Me he emocionado Hay que dejar claro Que el favoritismo Es solamente para Sonic No para sus acompañantes No, o sea Si con lo que han hecho Al pobre Tails Últimamente No hace falta Que lo digas Tails es la mierda En todos los juegos En todas las historias recientes Que acabo de activar Que acabo de activar Oh Era por el otro lado No llego Ni de coña Si hubiera sabido Que es lo que se suponía Que tenía que hacer Antes Puede No como me doy prisa Aún así Este nivel No es Plataformeo complicado Lo único Es que la primera vez No sabes Que es lo que tienes que hacer Corre Tails Corre Así nunca seas un Sonic Pero una vez que sabes Lo que tienes que hacer Es fácil Y te digo más Yolo Mierda Demasiado pronto el Yolo ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar Demasiado tarde el Yolo Que no quiero ayuda Si hago el rebote caigo Sigo para adelante Más rápido Pero tampoco hace falta Tanto, tanto, tanto tiempo Aunque si hará falta Si quieres conseguir Todos los anillos O bananas O lo que sea Voy a ir lento Lento No tenemos ninguna necesidad Ya de hacer Plataformeo Por hacer Ya está No pasa nada Venga, vamos Ahora También te voy a decir Por mucho que active esto Me tengo que esperar A que la plataforma sube O sea Que tampoco puedo ahorrar Mucho, mucho tiempo Está más alejado De lo que parecía Vale Voy hacia el final Y vuelvo Entonces debería poder Tener inercia Me paso Cien pueblos A veces Y no Ahí está el tiempo Para regalarlo La verdad No me hagas eso Estaba contando Con que Pulsaría el botón Al caer Igual que antes Da igual Da igual Hablando de caídas Según avanza el tiempo Esto es una tontería Muy grande Pero La escotilla De debajo del nivel Se cierra Curioso Joé Al principio Está abierto El decorado Del suelo Mira Detalles Tontunos Que normalmente No vas a ver Frena Baja Gira No caigas Tails Tails Que te veo Pulsa el botón Mejor Coge Carrerilla Y Nos vamos Casi No quiero perder Nada de tiempo Para poder llegar arriba Y ni siquiera Esta partida Parece tan exigente Ahora Para hacerla En el tiempo Rápido No sé Como demonios Pretenden que lo hagas Pero bueno Esos saltos Tails Contrólate un poco ¿Por qué soy tan impaciente? Literalmente Esperarme un segundo Más Me hubiera hecho No tener que repetir La partida Tres veces Aprovechar El pendiente del botón Para saltar Si no Si la plataforma Acaba debajo De esta plataforma Pero no Si lo hago tan pronto Claro Todavía está en movimiento Me parece curioso Que en toda esta parte No haya anillos Tiene que haber Alguna forma alternativa De hacer esto Casi no freno Sube 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 Tiempo de sobra Soy consciente De que la plataforma Roja gira Sobre sí misma A lo mejor puedo Quedarme enganchado En ella O algo así Y subir más rápido Yo que sé Oh no 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 puede No No puedo luchar Contra la inercia Si encima está girando Hacia afuera En un cono ¿Dónde está la salida Si quiera? Ah Vale Casi Vale La salida está Al contrario Que el anillo O sea que por aquí Hay que esquivar esto Sabiendo que la salida está Justo en la dirección Contraria al anillo Por lo menos lo puedo calcular Con relativa rapidez ¿A dónde me voy? A lo mejor cuela Vale Por aquí Casi 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 Pero aún así Este nivel No es Ni de lejos De los más complicados Que hemos visto Voy a ciegas Porque la cámara No quiere hacerme caso Pero más o menos Tengo la idea Muy cerca Muy cerca Muy cerca Muy cerca ¡Ah! Si la cámara Colaborase Tan cerca Siempre Después de este nivel Cortaré Tenemos que cambiar de juego Voy a también Hacer un descansillo De cinco minutos Creo que entro Un poco demasiado Tarde Pero no puedo Dejar el nivel A medio completar Como comprenderéis Por lo menos Es fácil Gracias a Dios Sobre todo Comparado con Muchas otras cosas Que hemos visto Muy pronto ¡Oh! ¿Se puede hacer En plan YOLO? Sí El problema Es que estamos Metiendo un factor Nuevo más ¿Sabes? Y no sé Si es el momento De meter un factor Nuevo más Cuando lo teníamos Controlado Casi Vamos a hacer Vamos a hacer Lo normal Así cojo Los anillos Y eso Pero YOLO Ya Pero ¿Has pensado En no hacer YOLO Alguna vez? Pudiéndolo Hacer de una forma Medio fiable Árbitro comprado Eso estaba Dentro Exijo un recuento De votos He entrado Muy pronto Sin embargo Si contrarresto Y voy Mega rápido Y rezo Lo que sepa Se puede hacer Desorden No parece muy difícil Vamos a mirar Como es el nivel Solo un vistazo Solo un pequeño vistazo Y si lo completamos Sin querer Pues oye ¿Dónde está la salida? Ah Pero Pero esto es fácil Pero esto no es complicado ¿Dónde está la trampa? Tiene que haber Alguna trampa Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos La dificultad Que es coger Las bananas Yo no quería Ahí me han obligado El tutorial se viene Ya no La última partida Va a ser el tutorial A este ritmo ¿Por qué Los últimos mundos Son más difíciles Son más fáciles Que los de en medio? Vale Eso no parece más fácil Que lo de en medio Porque Luchar contra la gravedad Es mega complicado Pero Un vistazo Solo ¿Te imaginas que la salida Estaba ahí? Lo dejo Mañana más Demasiado es Vamos a cambiar de juego Voy a hacer un descansito En el live stream Pero En lo que se refiere A Super Monkey Ball Mano Manía Seguramente Mañana terminamos Con el modo historia Luego a lo mejor Probamos algún modo alternativo Pero Muy probablemente Si no Mañana definitivamente no Pero a lo mejor Pasado mañana O al otro Puede que cambiemos De juego Y demos Super Monkey Ball Por completado Que ni de coña Tienen mil modos más Les echaré un vistazo Pero no me voy a mega estresar Para hacer los niveles Que se me va a caer el pelo Así que eso Pero seguramente Cambiemos de juego Dentro de poquito Quien sabe Pero bueno Vamos a Terminar Y cambiar de juego Nos vemos mañana Hasta luego Adiós 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 Adiós